Cinépolis presenta En mi lado derecho está Alfredo Galindo, listos para pelearlo en cuestión de guerras de cine, ¿no? Y esto es lo que podemos ver en cartelera, esto está presentado por Cinépolis Está Divergente, está Ilusión Nacional, está El Capitán América ¿Qué opinan de todas estas películas que están? Me iría por la Ilusión Nacional, ¿verdad? Porque es la ilusión que todos tenemos He leído, no la he visto, he leído críticas mixtas En ella la historia de una selección que merece más Y que siempre queremos que estén en sus primeros lugares Una colección de goles y un gran locutor que es el narrador Entonces yo creo que vale la pena verla porque estamos alimentando una ilusión Que vamos a vivir muy pronto en Brasil Ilusión Nacional nos va a narrar desde 1928 hasta el 2012, más o menos Es lo que nos va a contar en forma cronológica Y también como dato curioso, el director de esta película decía que no era tan aficionado al fútbol Y que después de haber hecho este documental, ahora se volvió fanático de este deporte No, yo creo que sí, yo tuve oportunidad de verla y la verdad sí la recomiendo Es de esas películas, ahorita comentábamos que son algunas que duran muy poco en cartelera Y que no, esa película es uno de los mejores documentales de lo que va del año Y sobre todo, bueno es mexicano, inclusive pues entró como estreno nacional, o sea con muchas copias Inclusive hay paralelismos políticos con los momentos históricos de cada sexenio O sea está muy bien llevado y pues Solayo Rubio que tiene formación en medios, sobre todo de radio Pues lo que es la música, lo que es la narración Creo que es otro narrador el que tiene ahí, pero no, pues es mi recomendación de esta semana Es un muy buen trabajo y pues para que no lo dejen ir, es algo que vale la pena Divergente, esta película que está dirigida más al grupo juvenil Ya están, pues lo saben, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre Estas películas basadas de series de libros, bestsellers, que para serles honestos A lo mejor me va a ver un poco ignorante, pero yo no conocía de los libros hasta que vi el trailer de la película La verdad Y es una película que dentro de ese género, quizá no alcanza la redondez O lo bueno de lo que es todo del hambre, verdad, o de ese estilo Porque es de ese tipo, es de una sociedad futurista y de una heroína Que pues viene a ser divergente, o sea que es diferente de alguna manera al patrón de sociedad, de mundo feliz que te maneja Nosotros crecimos en, bueno ya estábamos grandes, pero en realidad las películas de aventuras Vieron su renacimiento con los de El Arca Perdida, verdad, los de Harrison Ford Aplicar toda la tecnología y todos los conocimientos adquiridos Ahorita estamos viendo otro tipo de relación Porque los efectos especiales, pues ya nos liberan la imaginación totalmente También está fácil, ¿no? Por ejemplo, ya estamos a punto de llegar al año en el que Martin McFly llegó en patinetas y todo el rollo También hay una película que se estrenó desde el año pasado en Estados Unidos Aparentemente se iba a estrenar en febrero aquí en México Pero aquí en Saltillo, como siempre, llegando así de raspón El sueño de Walt, basada en la historia de cómo el señor Walt Disney adquirió los derechos de Mary Poppins y todo ese rollo Es una historia hermosísima porque la autora del libro de Mary Poppins no quería Y no quería todo eso que Walt Disney le está diciendo Primero que no sea un musical Esa es la exigencia primera Y Walt Disney cuando llegó, lo primero que se encuentra esta señora cuando llegó a visitarlo Es que tiene todo preparado para que sea una película musical Una película con la que sí crecimos, ¿verdad? Pues ahora nos están contando la historia De cómo llegamos a... Y la historia detrás del sueño Es una historia un poquito idealizada porque Walt Disney era... Pues tenía... A mí me gustaría algún día ver el lado oscuro de Walt Disney en el cine, ¿verdad? Presentan una cierta misoginia, ¿no? Que se sabe que tenía Walt Disney De cómo también pues una mujer con ese templo, él no puede y tiene casi hasta que en cárcel, casi, ¿verdad? Digo, no, los invito a verla, ¿verdad? También esa sería otra película que si tienen oportunidad de verla pues ya que no pase de los cines Llegó como tú dices exactamente así como de... De chiripa a los cines, ¿verdad? Pero sí es muy recomendable Seguimos aquí con Sergio Avilés y queremos hablar específicamente de tu cortometraje El Fin del Mundo Que está próximo a estrenarse en un festival en Houston Que sabemos que ha ido muy bien Cuéntanos un poquito de él, Sergio El Fin del Mundo es una película netamente saltillense Que hice según el modelo de Woody Allen principalmente Un poquito Mel Brooks, el humor que se maneja ahí Pero Woody Allen, ¿por qué? Pues porque quería en primer lugar presentar la ciudad de Saltillo En sus mejores galas Para que la gente se enamore de Saltillo como nosotros estamos enamorados de la ciudad ¿De dónde nació esta idea de presentar esta historia y por qué llamarla Fin del Mundo? Pues ya sabes, estábamos viviendo la crisis del Fin del Mundo Y entonces de ahí nació la idea de contar cómo el Fin del Mundo pues es muy personal para cada quien Depende de nuestras acciones, depende de nuestras decisiones que tienen sus consecuencias Hace rato estábamos platicando de que también ha sido calificada su cortometraje, su película Fin del Mundo en IBMDB Así es, esta IMDB es una base de datos de 3 millones de películas Y pues Fin del Mundo se encuentra ahí, ahí encuentra uno todos los detalles sobre el elenco, sobre el guión Y tiene una calificación muy buena, obviamente falta y quiero que me califiquen más personas Porque llevo alrededor de 50 personas que han entrado a calificarla Pero la tendencia es buenísima Pero ya vas a tener un gran trampolín en la hora que esté en este festival de Houston Pues el festival de Houston, el World Fest, es el tercer festival más antiguo de América, de Estados Unidos Sí, espero que haya muy buen resultado de ahí Y esperemos que Coahuila también pueda seguir sobresaliendo internacionalmente Porque aquí también se puede hacer muy buen cine Hay mucho talento y ya no hay excusas para no hacer cine Porque toda la tecnología que tenemos en nuestras manos pues nos permite tener acceso a las mejores herramientas Y ya lo único que falta son buenas historias y esas hay muchas por aquí Busquen por ejemplo algo de Mel Brooks, Frankenstein Jr. Frankenstein Jr. no tiene pierde, uno la empieza a ver y crees que es algo arcaico Una película en blanco y negro, pero es divertidísima y es muy muy puntual Yo la recomiendo extraordinariamente, es de mis directores favoritos Mel Brooks En DVD vienen unos extras y hasta viene una parte de un crítico de cine mexicano ya fallecido, Pepe Luzmir No sé si lo recuerdas, que él filmaba cortitos en los estudios Esa película es del 74, ya tiene 40 años, está cumpliendo este año Yo lo que también me estaba acordando, en estos días cumplió 100 años la doña María Félix Y está habiendo un ciclo en este canal en Galavisión que este martes pasaron Enamorada Que es mi película favorita que hizo con Elidio Fernández Es una versión libre de La Fierecilla Domada de Shakespeare Pero muy bien llevada a la revolución mexicana Si la pueden ver, pues digo, porque ya se proyectó Se están proyectando a las 11 de la mañana toda la semana en Cala TV Y van a pasar a la general, a Juana Gallo para, hablando del cine clásico Hablando de las películas que pronto las nuevas generaciones no conocen Si es muy importante conocer los dos lados porque mencionaron películas clásicas De una de un director muy importante, reconocido Y también de una actriz mexicana, muy muy reconocida Entonces son dos opciones que podemos ver este fin de semana Pues para este breviario cultural Exactamente, sí Y muy coahuilense además la película de La Doña Exacto, no, del Indio Fernando Están invitados cuando quieran para hablar de cine Que es lo que más nos gusta Y también de explotar estos grandes talentos que hay aquí en Coahuila Muchas gracias, Sergio Gracias a ti Alfredo Yo soy Antonio Chaires Sergio Avilés Alfredo Galindo Nos vemos la siguiente semana Llamen porque tenemos también 10 boletos para ir al cine También se van a lanzar Ocho nada más Ocho Es que ya nos dejaron dos Entonces tenemos ocho Entonces las ocho primeras llamadas aquí llegan al estudio Serán recibidas para ir al cine a ver las películas que aquí les presentamos Nos vemos la siguiente semana aquí en su sección de La Cartelera Muchas gracias Gracias Cinépolis presentó Cinépolis presentó Cinépolis presentó Cinépolis presentó Cinépolis presentó Cinépolis presentó Cuéntame